El servicio agrícola y ganadero liberó en distintas comunas del Maule a 1980 sectos que son controladores biológicos de la plaga Sirex noctilio, que afecta seriamente a los bosques de pino. Esta técnica no es invasiva, no afecta a la población y evita el uso de productos químicos para el control de plagas. Asimismo, la plaga Sirex noctilio se encuentra presente en la región desde el año 2011, cuando fue detectada por el SAC en la comuna de Parral. Al respecto, el SAC ha mantenido controlada la presencia de esta plaga gracias al uso de agentes controladores biológicos y, por supuesto, al trabajo de vigilancia permanente. El 2001, el ramo de filosofía dejó de impartirse de manera obligatoria en los colegios, sin embargo, ahora volvería a estar presente en la malla curricular de los cursos de tercero y cuarto medio. Gestión aprobada por el Consejo Nacional de Educación, organismo que comunicó que filosofía se incluye en la formación general de todos los alumnos de los cursos de la rama científico-humanista, técnico y artístico. Asimismo, tanto lenguaje, matemática y formación ciudadana también serán ramos obligatorios en los cursos mencionados. Por otro lado, el ramo de ciencias naturales y orientación no serán obligatorias. El Servicio de Impuestos Internos dio a conocer que 133.202 contribuyentes ya presentaron su declaración de renta en el primer plazo entregado, recibiendo su devolución los primeros días de mayo. El organismo espera recibir a nivel nacional 3.600 millones de declaraciones, igualmente con el fin de aumentar el número de contribuyentes con la devolución anticipada y que se amplió el plazo para presentar la declaración y recibir el depósito correspondiente. De esta forma, las personas podrán realizarlo hasta el 22 de abril y de igual forma recibir su devolución el 11 de mayo. Y de acuerdo al calendario establecido, quienes declaren entre el 23 y el 26 de abril recibirán su devolución el 18 de mayo. ¡Gracias!